¿Qué cucarachas tan enormes? Madre mía Vale, pues obviamente aquí ya no hay nada Perfecto Qué tensión Espero y no me salga un perro Porque si no va a ser Porque va a ser mi muerte, chaval Vale, aquí está una planta Vale, qué suerte La combino con esta Y ya está Yo pensé que no lo lograba Pensé que no lo lograba Madre mía Vale, componente electrónico encaja Va a salir un perro Vas Sí, va a salir un perro, chat A ver Perfecto, ya está Y lo tenemos Lo sabía Lo sabía Sabía que iba a salir un perro Lo bueno Lo bueno que ya hemos matado a los otros Porque simplemente yo sabía que se iban a salir tarde o temprano Nada más que me queda el pendiente de que me vaya a salir uno por ahí Vale, pólvora Perfecto Y vamos a salir No creo que por aquí salga Ah, sí Aquí está Madre mía Pero, ¿qué dices? Tremendo susto que me estás metiendo, chaval Perfecto Y que me quedo sin munición de pistola Perfecto Nomás eso me faltaba Vale Lo bueno que reaccioné a tiempo Porque si no Esto fuera sido La perdición de mi vida Madre mía Vale Vamos Ya no tengo balada, chaval A ver Creo que era aquí, ¿no? Sí, creo que sí Perfecto Aquí está Y nos metemos Sí, creo que sí Rollo de película Vale, aquí tenemos otra Y bueno, creo que esto ya es todo, ¿no? Corre, corre, corre No, que sí me atrapó Sí me atrapó Eh, mejor me voy Porque obviamente Ya perdí muchas balas A ver Eso Eso me queda como el pendiente De algo Al rato Luego regresamos, chat Que si no Me voy a quedar sin Sin munición Y Y es que ya no tengo Son dos No tengo que fallar Ninguna bala Y ¿Ahora qué hago? Ya no tengo balas No tengo balas No tengo balas Ya no tengo balas ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Los balas Y Es Vamos a ver componente electrónico y aquí está la llave examinar y vamos a darle perfecto es este culata de pistola matilda vale, ahí está esta este inventario está lleno también está y bueno es que bueno me va a necesitar esta ya de una vez perfecto y ahora y ahora ¿dónde tenemos que ir? no se puede aquí vale ¿aquí hay algo? y bueno pues de vuelta al subterráneo pero madre mía vale aquí necesito que dejar este esto de aquí y me llevo esta 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 la dejo o bueno ¿saben qué? a ver a ver ¿qué puedo dejar? ¿qué puedo dejar? y ¿dónde está la escopeta y dónde está la escopeta y si combino? y si combino creo que tengo de escopeta si uso esta y una de esta ¿no? perfecto ¿dónde está la escopeta? ¿dónde está la escopeta? esto guardamos y bueno y todas las personas que van entrando al directo espero que tengan una increíble noche y se les estén pasando súper bien bienvenidos vale ya tenemos esto así que ahora nos regresamos por aquí y nos vamos bueno eso me quiero imaginar ¿no? ah no es que aquí nosotros ya hemos estado y obviamente no hay otra salida creo que no creo que no a ver voy por aquí a ver si por aquí hay algo no es que obviamente aquí ya no podemos hacer nada entonces ¿cuál es la otra manera para irnos? a ver sube no es que aquí no hay manera chat y bueno pues entonces ¿a dónde tenemos que ir? se supone que es a la cárcel ¿no? donde están todas las rejas pero ahí simplemente es para colocar este lo de un bueno esta cosa ¿cómo se llama? este de aquí componente electrónico ¿qué será este? pero bueno la verdad es que pues me la estoy pasando súper bien con este juego y es increíblemente sorprendente chat solamente que pues básicamente es algo complicado de repente al parecer hay veces que básicamente no sabes ni a dónde tienes que ir qué tienes que hacer pero pues es así ¿no? sigo sin entender a dónde es me imagino que será aquí ¿no? vamos 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 es que esto se complica de repente entonces ¿a dónde tenemos que ir? no lo entiendo no lo entiendo sigue sin funcionar y entonces ¿ahora qué hacemos? no funciona y es que la verdad ya no entiendo a qué lugar tengo que ir estoy perdido entonces si no es aquí entonces ¿por dónde es? es que ya bajamos hacia abajo ya fuimos o a ver o creo que se me está olvidando una zona que no hemos investigado obviamente es esta de aquí pero es que no se abre vale vamos vamos creo que también había visto una zona aquí vale me voy por la derecha y a ver si puedo encontrar algo vale aquí no hay nada y este perro que anda haciendo ahí yo no yo no lo saqué no recuerdo haberlo matado ahí ah vale creo que estas son esta puerta no he entrado o si 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 he entrado aquí no ya estoy perdido chat no sé a dónde tengo que ir me falta un componente pero no sé dónde conseguirlo esto se complica en serio se está complicando ah vale ahí está la puerta con razón no la encontraba entonces tiene que tengo que dar la vuelta y llegar ahí pero aquí la pregunta es cómo llego a esa zona a ver tengo que dar toda la vuelta si si tengo que dar toda la vuelta por aquí para poder seguir adelante chat vale vamos vamos es por este camino si si es por aquí y bajamos aquí está perfecto perfecto y de esta manera salimos es que en serio se está baleando esto esto se está baleando vale más escopeta perfecto perfecto vamos a ver si por aquí tenemos munición o algo porque nos va lo vamos a ocupar bastante componente componente electrónico vale aquí tenemos una me imagino que eso lo tenemos que llevar a la a la zona de la celda para poder poner esto de ahí no y bueno vale logro conseguido perfecto esta es munición de magnum la dejamos dejamos esta también aquí y pues ya está a ver vamos a guardar partida por si las dudas guardamos y ahora si nos vamos vamos no pero porque te mueves vamos no ya no puede ser vamos que ya casi me matan bueno ahorita regreso lo que voy a hacer para no gastar balas va a ser me va a traer un un cuchillo vale y ya está con este me protejo si me fueran mordido los dos a la vez la verdad es que me fueran matado no no pensé que podía conseguirlo madre mía vale eso lo ponemos aquí y eso funciona ah ya entiendo aquí es donde donde salvamos a este agente que nos dio la pista de cómo salir vale lo siento hijo mío pero tenías tenías que morir vale cuidado porque no tengo muchas balas nada que dile até jense epy chau que jense